Mensaje de la Virgen María, Reina de la Paz, del 25 de febrero de 2024, desde Međugorje, Bosnia-Herzegovina, dado a la Vidente María. Queridos hijos, oren y renueven su corazón, para que el bien que han sembrado de frutos de alegría, de unión con Dios, la cizaña se ha apoderado de muchos corazones, y se han vuelto estériles. Por eso ustedes, hijitos, sean luz, amor, y mis manos extendidas en este mundo, que anhela a Dios, que es amor. Gracias, por haber respondido a mi llamado. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.